Bienvenidos a un nuevo Muy Fitness y como el título lo indica, prepárate para tener acceso a los entrenamientos que hicieron actores y actrices para grandes películas. Pero siempre vamos por más. Salud, deporte y en esta oportunidad, baile. Todo dentro del mágico mundo del séptimo arte. La 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 es una de mis últimas películas musicales favoritas. Ryan Gosling, Emma Stone y una historia romántica inolvidable. Ganadora de seis premios Oscars y siete Golden Globes. Porque La La Land significa soñar despierto, hoy invité a Anita nuevamente porque quiero ser Ryan Gosling. Anita, ¿lo voy a lograr? Obvio, lo vamos a lograr. Ella es Emma Stone, yo soy Ryan Gosling. La La Land. Por supuesto que esta es la mejor escena, mi escena favorita de la película. La quiero hacer y se hizo en plano secuencia, duró seis minutos. ¿Arrancamos a ver si nos sale? Vamos a arrancar. Dale, vamos. Con los piecitos. Se sentaron, ella se colocó en los zapatitos y hacen talón, punta, talón, punta y hagamos los dos. Cinco, seis, siete, voy. Talón, punta, talón, punta. Anita, ¿sabes que previo al rodaje tanto Ryan Gosling como Emma Stone ensayaban pero solos de forma individual con Mandy Moore, la coreógrafa. Y para esto tuvieron que tomar clases de jazz, tap y vals. Me encanta. Y de hecho, te sumo más data porque la destreza que tenía cada uno para el baile fue utilizada justamente dentro de las coreografías. Anita, ¿y ahora continuamos? ¿Es caminata? Son caminatas que varían los tiempos. Bien. Al principio es a doble. Arrastra la punta de atrás, arrastra la punta de atrás, camina, camina, arrastra y ahora son tres pasitos cortos. Uno, dos y el tercero, giro de espalda. Y vuelvo a repetir. Uno, dos, tres, giro de espalda y ahora hagamos dos y nos vamos corriendo. Uno, dos, giro y corremos a la parte más linda de la peli. Me encanta, me encanta. Bueno, para que nos salga bien ahora. Cinco, seis, siete y voy. Un, dos, tres, cuá. Cinco, seis, siete, o. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres, giro. Un, dos y corro. Esta escena que estamos haciendo, ¿sabés? Que dura seis minutos, es un plano secuencia, pero ellas tenían media hora para recrearla porque les caía el sol. Bajaba el sol y si había un error y demás, era una complicación. Pero tenían como un equipo de boxes, como en las carreras, que los maquillaban, los volvían, les secaban el sudor. A gente hidratándolos porque es súper importante para poder seguir con la coreografía. Exactamente, yo quiero que alguien me seque el sudor porque no puedo más. Y yo que me hidraten. Lo principal ahora es, vamos a cruzar los pies y nos desenroscamos, ¿sí? Cruz izquierda por delante, derecha por detrás. Bracitos marcan y me desenrosco hacia mi lado derecho. Y ahora va a pisar el pie derecho y hace una flexión y nuestros brazos van a señalar una diagonal hermosa. ¡Bien! Entonces señalamos y ahora la que está arriba hace un pa de buré hacia atrás. Pa de buré y, trac, giramos. Y vos vas a hacer un pasito para darte vuelta y encontrarte hacia mí. ¡Pam! Cinco, seis, siete, cruza, cruza, desenrosco, piso, voy. Pa de buré, miré y me voy a encontrar. Anita, ¿sabés qué? Mastón dijo que si querés conocer a alguien de verdad, tenés que aprender a bailar con esa persona. Y hoy nos conocimos. ¡Ay, me encantó! Y recordá que este y todos nuestros videos exclusivos los encontrás en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes ya mismo. ¡Gracias!